¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft. En el video anterior se me paró la grabadora porque... Ah, porque tenía poca memoria, ok. Oh no, no. Oh no, no, son gatos de mentira. No están en la vida real, ¿sabes? No, no pueden dañarte. Uy, había hecho yo un re trabajo acá. Salgan de ahí, salgan de ahí. Chicos, ¿por qué? Vengan, vengan acá. Me dejan construir, tranquila. No, tecito. No, salís de ahí, señor. Vengan para acá. Uy, no, es la hora, es la hora. No, chicos, esperen. Que tengo que darles de comer a los señores. Señores aldeanos, esperen, men. Ah, igual. Bueno, bueno. Parece que no necesitan mi ayuda. Están muy felices. Uy, mirá, cae a tres, boludo. Sale humito de acá. Me encanta, me encanta que sean mente abierta. Hay que congregarse, señores. Esto ya dejó de ser un imperio y se convirtió en una religión. Yo soy la pastora, la pastora Mary. Me paro sobre el coso. Mirá, mirá. Chostiplos cree en mí, chicos. Chostiplos... Ustedes no lo ven, pero ahora Chostiplos está parada al lado de mi micrófono. Bueno, hoy no tengo ganas de viajar demasiado, chicos. Señor, tengan cuidado. Cierren la puerta que se le meten los gatos. Papá, ¿por qué hay tantos gatos? No sé. La empeatista loca. Son re escupas los gatos. Se quieren meter. Venga, venga, venga. Vamos, los gatos. Niño aldeano. Lo asesino, chicos. Lo asesino. Hola, niño aldeano. Perdón, gatos. Acuchillé un gato sin querer. No, no, no. No le cuentes a nadie. No le cuentes a nadie lo que hice, boludo. No. Hey. Shh. No, no vayas con los Gustavos. No vayas con los Gustavos. Creo que nadie se ha enterado. El plan perfecto. Chicos. Hoy estoy caótica. Quiero prender fuego todo. Vamos a buscar una aldea y vamos a prender fuego todo. Con o sin los gatos. Con o sin los gatos. Y mira, me gustaría que me reconozcan como Melisa. La piromaníaca de los gatos. Así que ya fue. Necesito un caballo. ¿Dónde habré dejado un caballo, no? O sea, me suena a que... Ah, y acá está. Caballo. Vamos. Amigo. Es hora de divertirse. Gatos. ¿Están preparados para la aventura de sus vidas? Acá sobrevive el más fuerte. Vamos a ir a robar recursos a un nuevo pueblo. Chosti Plus real. Creo que se quedó en la casa. Uy. 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 Esperen que es la hora de la congregación. Esperen. 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 Aldeanos. Aldeanos. Tengo grandes noticias. Señores, se sientan, por favor. Lo pensé mal. Debería haber puesto la campana acá en el medio, ¿no? Aldeanos. Tengo una idea innovadora para hacer que este pueblo aldea, lo que mierda sea, destaque. Voy a prender fuego el resto de las aldeas que me encuentre, ¿ok? Así que ustedes tienen como deber procrear. ¡Exacto! ¡Exacto! Debo partir, aldeanos. Pero confío en ustedes que van a seguir haciendo de las suyas. Como lo han estado haciendo hasta hoy. Adiós. ¿Ahora que es de noche? Bueno, me voy de noche. Yo corro el riesgo. Antes de que sea bien de noche, tengo que encontrar otra aldea, chicos. Para poder dormir. Si no, me van a matar los monstruos. Sí, la verdad que, o sea, estuvo divertido un ratito ser buena con mi pueblo. Pero, ahora, quiero caos, chicos. Después del Among Us, quiero asesinar. No me divierte ya jugar de otra manera si no es matando. Y, por supuesto, para que sea más divertido hay que matar a los inocentes. ¿Qué clase de juego divertido se trata de matar a los malos? No. Kidaro, Kidaro, baby. Vamos, caballo, ¿vos podés? ¿Vos podés? ¿Cómo se va a llamar el caballo? ¿Kaito? Ok, el caballo se va a llamar Kaito. Vamos, chicos. Vamos, hay que encontrar una aldea, si no nos morimos, ¿eh? Dios, ¿por qué salí de noche? ¡Epa! ¡Epa, epa! No, ¿pero esta es mi aldea? ¿O es otra? Es otra, creo, ¿no? La mía no tiene tantos castillitos de esos. Ah, acá yo he estado. Si hay una cama en medio de la nada, yo he estado acá. ¿Mirá? Pero qué lindo tiene una vista hacia la selva. Prendemos fuego todo de noche, chicos. Creo que es más épico. Les voy a pedir nomás que se sienten, gatitos. Ustedes siéntense y observen, ¿ok? Mamá va a hacer todo el trabajo. ¡Ay! Yo no soy. Es el fuego. Golem, no me hagas nada. Sí, incendio forestal. Pará, yo no me tengo que morir. Pará. ¡Ay, la concha de verdad! ¡No! ¡No! Mónica, por favor, tené cuidado. No. Mónica, ¿qué te dije? Mónica. ¡Guau! ¡Sobrevivió! ¡Mónica! Quédate ahí. ¿Por qué la Mónica real no hizo eso? No, no, no quiero dormir. No, 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 no. Solo quiero prender fuego las cosas. Ahí va. Chicos, no puedo creer que Mónica sobrevivió a prenderse fuego. Pobrecita. ¿No tienen un Gustavo? Yo vi que tenían un Gustavo recién. Oh, no. Está amaneciendo. Hay que terminar con esto. Ahora. La cosa está que arde, ¿eh? Gatos tengan cuidado. ¡No me quemen los gatos! ¡No me quemen los gatos! Gracias. Mierda. ¿Esta agua sirve? ¡No! ¿Dónde queda esto? Ah, bueno, menos mal que... Miren qué lindo, chicos. Díganme que no es una maravilla. Gustavo, mirá. Estoy quemando el pueblo. Ah, ya. Mierda. Agüita. Uf. Oh, y se me terminó el encendedor. Bueno, igual creo que hemos hecho un gran trabajo, ¿no? ¿Matamos a los aldeanos a sangre fría? Esperen que me subo a uno de estos para tener una bella vista panorámica del desmadre que estamos haciendo. Me encanta, chicos. Me encanta. Me encanta ver todo arder. La verdad. Mirá, y los gatitos ahí tranquilos. Bueno. Hora de... Matar un par de aldeanos. Ay, me... ¡Murió de un golpe ese! Los disfrutaban tanto como yo, chicos. Por favor, díganme que sí. ¿Ustedes vieron a alguien más? ¿Allá? Ah. Ah. Granjero. De un golpe, boludo. Qué bien. Oh, Gustavo, Gustavo. 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 ¿Es tan cerrado, Gustavo? ¿Es tan cerrado? Igual usted si me golpea... Igual usted si me golpea... Quedaron sobrevivientes. Hey, escuché a alguien. Me soló la puerta en la cara. ¡Señor! ¿Qué pasó acá? Ah, prendí fuego todo yo acá. Bueno, que se inunde la ciudad. Gatitos, ¿vieron a alguien más? ¿No? ¿Mi caballo lo vieron, chicos? Estaba deambulando, ¿no? Bueno, gatitos. Nos podemos retirar. No queda nadie. Sentadito. Estamos todos de pie, chicos. Qué lindo. Vamos a la lluvia. Apagará lo que quede el incendio. Vamos a dormir, chicos. Vamos a dormir. Y cuando sea un nuevo día, partimos. Uf, dormir bajo la lluvia con gatos, boludo. Bien. Caballo, ¿vamos? ¡Vamos, chicos! Vamos. No sé hacia dónde estoy yendo. Pero si hay nieve, a mí me gusta. Gatitos, están todos abrigaditos y gorditos. Me encanta porque voy con un pan en la mano. ¡Ay, no! ¡Ay, verga! Bueno. ¿Se atreven a ir por el bosque, chicos? A mí la verdad que se me hace que... Vamos a abandonar el caballo a mitad de camino. ¿Por qué? Esto. Se queda trabado. A estas alturas, ni sé en qué dirección estoy yendo, chicos. A ver. Vamos hacia allá. Pero vení, caballo, ¿eh? No te hagas el boludo. Te necesito. ¡Ay, se me soltó! Caballo, a la concha de tu madre. ¿Dónde estás? Chicos, ¿vieron el caballo? Mirá. ¿Te querés quedar perdido en el bosque? ¿Eh? Te saco la montura. Te saco la montura y ya voy a encontrar otro caballo mejor que vos. ¿Eh? Pelotudo. Vamos, gatos, no se preocupen. Es Kaito. Kaito, el caballo Kaito. Bueno, no importa. Le voy a tener un nuevo caballo y le voy a poner Kaito de nuevo. Pero yo no puedo así. De paso, si caminamos en dirección al sol... Uy, lava. Tengan cuidado, chicos. Ahí lava. Ahí lava. Chicos, no pierdan la fe. Encontraremos o una oveja o un pueblo, ¿ok? Mirá lo que es ese árbol, chicos. ¡Ey! Le dispararon a un gato. Vamos, gatos, vamos. Corren, corren, corren. ¡No! No, concentración de guachos. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué es esto, chicos? Tierra flotando. Un brujo de mierda. Adiós, adiós, adiós. No me vas a envenenar, hijo de puta. No me vas a envenenar. No me vas a envenenar. ¿Qué hace un brujo ahí a medianoche? Está haciendo sacrificios, rituales satánicos, ¿no? ¡Ay, no! Ah, no. No sé qué es. ¡Ay, no, boludo! ¡Pará! Yo no los miré. Yo no los miré. Les juro que yo no los miré. Bueno, gatos, protéjanme. Protéjanme. ¡Ay, la concha de la lora! Ok, me perro en proteger de los malos, pero no de mí misma. Me cagué hasta las patas, chicos. Gracias, perrito. Alabado seas ese perrito. Me cagué toda, boludo. Yo estaba acá, tranquilita. Creo que de acá veníamos, ¿no? A ver. Ay, no sé, chicos. No, estábamos yendo hacia donde se ponía el sol. Entonces, hacia allá. Qué árboles gigantes, ¿eh? ¡Desierto, chicos! ¡Bien! ¡Bien! Me encanta. Oh, no. Oh, no. ¡Wow! Miren el cielo, re nublado. Nunca lo vi así nublado, pero sin llover. ¿Ustedes? Ay, el desierto, chicos, me hace acordar a mi viejo... Mi viejo mundo. Que se los tengo que mostrar algún día. Ay, de hecho, encontré un live de 10 horas con Cele. Lo encontré, chicos. Lo tengo descargado en mi computadora. Lo voy a subir en un momento. Es sad porque estaba Mónica viva y hecha mierda, pobrecita. Bueno, no encontramos nada en el desierto, chicos. El primer pueblo lo encontramos re fácil. Este segundo pueblo, ¿qué onda? En cualquier momento ando, no, chicos. Porque si no, no puedo estar acá tantos años. Chicos, ya me estoy cansando, ¿eh? Mirá qué vacío que está todo esto acá. Chicos. Me he cansado, chicos. Me he cansado. Vamos a hacer un refugio. Acá vamos a estar calentitos, chicos. Vengan. A ver, les voy a poner una camita. Les va a encantar. Ahí está. Wow, chicos. Se ve re oscuro. Vamos a hacer la dormición todos, ¿ok? Ahí está. Uy, no veo nada. Uf, mucho mejor, boludo. No, estaba zarpado la tormenta de nieve. Pero bueno, muchachos. Esto será todo por el día de hoy. La verdad que me quedé con las ganas de encontrarme con una segunda aldea. Pero he estado mucho tiempo. Uy, me trajeron un cosito de conejito. Muchas gracias, gatito. Muchas gracias. Acepto el regalo. Eso es porque son gatitos bien cuidados. Ay, no, pero no tengo espacio. Bueno, gatitos. Suerte buscando espacio en esa cama. No sé cuántos somos. Treinta. Pero bueno. Ahora sí que sí. Ya hay mucho más que decir. Me despido. Y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.